Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les saludan esta cabina, Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Hoy se juega el segundo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA en esta fase de grupos. Seguro veremos fútbol del bueno. Hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Yo creo, Fernando, que las chicas saben perfectamente que ganando el partido pasan a la ronda siguiente de este Mundial. Ahora ya veremos qué planteo táctico han preparado. A continuación la selección nacional de la República Popular de China. Acá están las 11 titulares. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Ha comenzado ya este duelo en la fase de grupos del Mundial. Nos ponemos las pilas. Fácil recuperación del balón. Se está animando para irse arriba. Genera una buena oportunidad. ¡Se viene el gol! ¡Casi de película, no rápido y furioso! Hermano, ¿qué querés que te diga? Vamos a ver de vuelta. Este gol de una jugadora que lo hizo todo. Desde que agarró la pelota hasta que empezó el festejo. Porque esa pelota terminó dentro del arco. Una carrera individual que yo no sé si volveremos a ver otro gol como este. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahora tienen la posesión. ¡Vamos! Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Bolo arco! Por acá no pasa la mocha. Suena el silbato a Yorkside. Wang Shenzhen. ¡Suan Wang! ¡Ahí va! ¡Le pega! ¡Muy cerca! ¡Grom reacción para tapar y alejar el peligro! Va el córner, pero desperdiciado totalmente. Buen camino y puede ser buen recorrido. Apareció un ataque claro. Se ha escapado. Pinta la falta. Pero sacará Tarjita. Tiro libre al área. Un despeje espantoso este. Tremenda atajada de la guardameta. Va la pelota desde el córner a la olla. Un rechazo horrible. Cuidado con esto. Parece que se terminó todo ahí. ¡Ahora se han quedado con la pelota! ¡Ahora se han quedado con la pelota! ¡Ahora se han quedado con la pelota! Parece que no se han quedado con la pelota. Parece que no anda nada bien. Y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Y la pizarra por ahora. Y la pizarra por ahora. Y la pizarra. sus espaldas y así lo aprovecharon en este contragolpe formidable mostrando la calidad individual de esta jugadora así están las cosas señoras y señores 2 a 1 ven que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo se ha ido ya la primera mitad se reanuda este partido mundialista de fase de grupos bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Juan Juan Quetna Lui sigue sin parar gana Terreno esa pelota ha salido en lateral y está todo preparado para que se realice el cambio quiere descoser la pelota salió ahí bien o son los panos tiro de esquina justo al corazón del área y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá lo que va bien la pelota le queda todavía media hora el compromiso ah no se le pasó se viene y si hacemos cuenta ya tiene que estar entre las candidatas a la mejor del partido ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal y esta muchacha que nos regala un verdadero golazo elige el primer palo sorprende a todos y esto que termine con y por ahora el marcador 3 a 1 Bárbaro ha sido bueno ese corte ya está preparado el cambio pasa la pelota en corto hay falta y la refería que pita penal y con esto se pueden acercar en el marcador fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto fíjate Fernando que se salvó no le sacaron tarjeta pero se sancionó bien gol convirtiendo el penal en festejo señores vemos con qué convicción le pega esta jugadora allá al lado del palo bien abajo donde el esfuerzo de la arquera es imposible poder ni siquiera acercarse a esa pelota 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más maravillosa como Barrio esta puede ser buena se viene el disparo y la arquera que se queda con la pelota y nada que preocuparse quedan 15 minutos en este partido Neridia Mondesi hay obstáculos para avanzar cortando bien con la intercepción ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre esto se está terminando señoras y señores van por el empate puede ser acá ojo que puede pensar en la contra desde acá una pelota regalada está superando fácilmente la marca gran pelota gol que final de partida cuanta emoción en los últimos segundos lo empatan y el empate para mí Fernando es muy justo mirá que lo buscaron y al final lo consiguen notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo habrá dos minutos habrá dos minutos de tiempo adicional el equipo que quiere dar el batacazo emprende el embés se termina el partido este empate las deja con un lugar asegurado en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA bueno realmente lo que refleja el resultado es lo que vimos en la cancha hay cosas que trabajar pero a lo mejor si lo hacen bien nos sorprenden los terceros partidos aquí Gracias por ver el video.